Chicos, bienvenidos a la clase de religión. Hoy trabajaremos un tema muy bonito. Para ello necesito que presten atención a la siguiente imagen. Mano de arriba. ¿Quién será esa mano que viene desde arriba? Muy bien, de Dios. Mano abajo, recibiendo. Muy bien chicos, es la mano de todos los cristianos que muchas veces tratamos de tener una relación estrecha con Dios. Hoy nuestro tema está referido Dios siempre está dispuesto al perdón. Sí chicos, Dios siempre nos espera. Siempre está ahí para perdonarnos. Para ello vamos a entonar una canción la cual quisiera que me acompañen porque tiene relación con el tema que vamos a trabajar. ¿Ya chicos? Así que voy a poner acá y ahí saldrá la letra. Seguramente que tú ya la sabes. Nos vas a acompañar el día de hoy. Muy bien. Señor Toma mi vida nueva Antes de que la esperes Desde ese año seguir Estoy dispuesta a lo que quieras Estoy Dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llamarías de mí Llevame donde los hombres Llevame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Simplemente Con no saber de mí Te doy mi corazón sincero Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llevame Señor Llevame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Vamos a repetir Ven chicos Ahí nomás nos vamos a quedar Y vamos a continuar Pero quiero que sepan Que esta canción Tiene que ver mucho Con el tema que vamos a trabajar ¿No? Dice Tengo mis manos sin cansancio Llévame Donde los hombres Necesiten tus palabras Y los personajes Que hoy día Vamos a trabajar Han ido por los lugares Donde Dios los ha llevado Los ha conducido Bien chicos Hoy Vamos a ser soldados Al servicio de Jesucristo Unos soldados Que no necesitan armas Unos soldados Que no necesitan la fuerza Que no necesitan Agredir Ni maltratar a nadie Para llegar al bien Hoy trabajaremos A luchar contra el mal Con armas del bien Bien chicos Estos personajes Estos personajes que hoy Te voy a mostrar Hicieron eso Lucharon contra el mal Utilizando armas del bien Vamos a conocer A uno de esos personajes Vamos a estudiar Tres hoy día Pero vamos a Incidir En la vida De uno de ellos ¿Ok? Vamos Las personas que nosotros Vamos a trabajar hoy día Son personas con carisma Carisma son aquellas Que tienen Algo que los identifica Y los hace diferentes A los demás Y son personas Que guiadas por el corazón Bueno que tienen Se han convertido en modelos En modelos Que podemos seguir Porque tienen una trayectoria Positiva y buena Frente al mundo Que podemos admirar Por todo el sacrificio Que han hecho Y finalmente Y que es un poco complicado A veces Imitar Vamos a conocer A Nelson Mandela Hoy nos vamos a abocar Mucho A este personaje A Nelson Mandela Mirenlo Ustedes van a leer Acerca de Vicente Ferrer Que también es otro Personaje importante Con mucho carisma Que defendió La pobreza Defendió a la gente Que vivía en la humildad Y finalmente A Emily Pancours Quien defendió El voto Femenino ¿Listo? Bien chicos Vamos a incidir un poco En Mandela Mandela nació en 1918 Y falleció en el 2013 Más o menos ¿Cuántos años ha vivido? 80 90 90 años Bien chicos Mandela Fue un hombre que vivió Siempre destinado Y guiado Por Dios Y no le gustaba La injusticia En el tiempo que él estuvo Y cuando era muy joven Se vivía en la parte ¿Qué era la parte Era una situación política Que exclusivamente Se vivía en Sudáfrica ¿Qué quiere decir esto? Que en Sudáfrica Hubo el tiempo En que la gente Estaba dividida De acuerdo a la raza Los negros Por un lado Que eran Obviamente Los esclavos Y la gente blanca Por ejemplo Miren acá Eran En la ciudad De Sudáfrica En el lugar Habían lugares Donde estaban Destinados exclusivamente Para personas blancas Y decía Un cartel Ómnibus Donde sólo podía subir Gente blanca No podía subir Ninguna gente de color Eso indignaba A Mandela Porque decía ¿Por qué no hay igualdad? ¿Por qué hay discriminación? Tanto fue su cólera De él Que trataba De De decirlo Salía a predicar Salía A decirle a todo el mundo Que no era justo Finalmente fue encarcelado Más o menos Veinte años Un poco más Le dieron cadena perpetua Que significaba Que nunca iba a salir De la cárcel Era un hombre tan bueno Con un carisma De verdad Envidiable Que se ganó El cariño Y el respeto De todos Los que estaban Ahí En la cárcel Finalmente Mandela Con mucha inteligencia Hizo que la gente Que estaba En el En la cárcel No tenga odio Ni rencor A los blancos Porque obviamente Él estaba en una cárcel Donde habían puros negros Pero en lugar De generar el odio Y de venganza Contra los blancos Por lo que hacían Él lanzaba mensajes De paz Y de reconciliación Para unir a la población Sudafricana Blancos y negros Juntos Después de Veintisiete Veinticinco años Salió de la cárcel Y Seguía por su camino Del bien Por su camino Donde se invocaba La igualdad Porque eso es lo que Él quería Que haya igualdad En Nin novecientos Noventa y tres Recibe un premio Nobel de la paz Un premio Que no se le da A cualquier persona Es un premio Nobel Y se convirtió Finalmente En un símbolo De libertad En todo el mundo Él Es Mandela Un hombre Que ya no estaba Obviamente Ya murió Pero que dejó Muchas huellas Imborrables En todos los cristianos Sacrificando Muchas cosas Por lograr Por lograr la libertad En el mundo Finalmente Fue elegido En Sudáfrica Presidente Miren hasta donde Llegó este hombre Y eso fue El 10 de mayo De mil novecientos Noventa y cuatro Él manifestaba Muchas frases De reflexión Por ejemplo Una de ellas Era Los valientes Que desean Lograr la paz No temerán Perdonar Ya un poco Adulto Desgastado Pero siempre Apuntando A lograr La paz La igualdad Y otra De las frases Importantes Que decía Y vas a encontrar Muchas frases Que él mencionaba Lograrás Más en este mundo Mediante actos De misericordia Que con actos De represión Era un hombre Muy inteligente Ya chicos Esta es la historia De Nelson Mandela Esto es un extracto De la vida De Nelson Mandela En el libro Kumi Vas a encontrar Toda la historia Bibliográfica Y un poco De los hechos Principales De estos tres personajes Y luego En la plataforma Encontrarás también Una ficha De trabajo En la cual te indica Qué es lo que debes Copiar en el cuaderno Y cuáles son Las preguntas Que vas a desarrollar En el cuaderno También Finalmente Una vez Que has desarrollado Todo No olvides Enviar A tu profesora Al correo institucional ¿Ya chicos? No olvides No olvides Que Este virus Lo paramos unidos Y para ello Necesitamos Lavarnos las manos ¿Ok chicos? Bien chicos Ahora sí Hemos terminado la clase Chicos Para los que no Tienen libro Porque este libro Ya lo debieron Tener en casita Hemos puesto También en la plataforma Un archivo Donde está La página 34 y 35 ¿Ya chicos? Pero eso es para los que no Cuentan con el libro aún Bien chicos Espero que la clase Les haya agradado Y recuerden Siempre tener Y seguir E imitar A estos personajes Terminamos la clase De religión Chicos Que tengan un buen día